Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos Y cuando será el momento de amarnos sin fingir Y cuando Jesús me cambie Cuando su sangre preciosa te pañe a ti Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos Y cuando será el momento de amarnos sin fingir Y cuando Jesús te cambie Cuando su sangre preciosa te pañe a ti El mundo sombrío se ve Un alarmante futuro por ver El hombre llora al saber Que crece en el odio amar Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos Y cuando será el momento de amarnos sin fingir Y cuando Jesús me cambie Y cuando su sangre preciosa te pañe a ti Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos sin fingir Y cuando Jesús te cambie Cuando su sangre preciosa te pañe a ti Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos sin fingir Y cuando será el día en que nos veamos como hermanos sin fingir Y cuando Jesús te pañe a ti Y cuando Jesús te pañe a ti Cuando su sangre preciosa me cae a ti Cuando será el día en que nos veamos como hermanos Eso es importante, hermano, cuando sea el momento de amarnos sin fingir, y cuando Jesús te cambie, y cuando su sangre preciosa te bañe a mí. Esto no para, el caos parece seguir, hermano, debemos orar, ir con la humanidad, que clama por su libertad, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día en que nos veamos como hermanos? ¿Cuándo será el momento de amarnos sin fingir, y cuando Jesús te cambie, y cuando su sangre preciosa te bañe a mí? ¿Cuándo será el día en que nos veamos como hermanos? ¿Cuándo será el momento de amarnos sin fingir, y cuando Jesús me cambie, y cuando su sangre preciosa te bañe a mí? Cuando Jesús me cambie, y cuando su sangre preciosa te bañe a mí?